Los tiene deformado y duele, dice. Duele los huesos. Ahorita está tomando... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos en otro video. Hoy nos encontramos aquí en la vega Sacauta, el coche. Nos encontramos nuevamente aquí con doña María. Ella lleva ya más de 6 o 7 años. 8 años. A mí se me acuerdo una cabeza desde que venimos la primera vez que eran 6 años. Sí, la de Wilson. Ella ya lleva 8 años sin poder caminar ahí, como podemos ver, ahí está sentadita. Sus manos como que se doblaron, se encogieron y pues está difícil su situación, tiene que estar tomando medicina de por vida. Este ya la hemos llevado al médico y nos han dicho que lo que tiene es artritis, rematoidea, algo así es, ¿verdad? Así es. En la de acá, doña María. Ya no se interesa. Los tiene deformado y duele, dice. Duele los huesos. Ahorita está tomando... Sus deditos, sus deditos. Bien, está suavecita. Sí, pues está tomando medicina todavía. Ah, no, pues, este, así como decía, pues, este, estamos visitándolas nuevamente. Sabemos que ella necesita su medicina, ¿verdad? Cragicombal, ¿verdad? Cragicombal. Cragicombal. Aquí tiene un dinero, ¿verdad? Cragicombal. Que... gracias a la Liga Mexicana de Fútbol que han enviado para que pueda comprar su medicina, algo para sus hijos. Aquí vemos a Wilson. El tiene 8 años, pero, podemos ver, ¿verdad que no ha crecido mucho también porque... Me imagino que tiene desnutrición también. Sí, así es. Como su hermano mayor, este, Jeremías, también, este, lo llevamos al médico una vez. no dijeron que tiene desnutrición crónica sí, así es bueno, entonces le vamos a hacer la entrega aquí muchachos así es, le voy a hacer la entrega aquí aquí nos queda mucho presentada Doña María el grupo Naxx para que nos queden aquí hasta recombar aquí nos va a hacer la entrega 300, 200 300, 400 500 600, 700 con 10 quetzales 710 quetzales aquí se entrega aquí a Doña María el grupo Naxx quiere jugar fútbol entonces que chumla para que nos queden aquí nos quedan aquí aquí se entrega de 710 quetzales pues no sé si yo creo que es un grupo Naxx es un grupo Naxx es un grupo entonces que antes nos quedan aquí pero ya nos quedan aquí hace un grupo Naxx es un grupo Naxx para que nos queden aquí así nos quedan aquí pero ahora nos quedan aquí porque el grupo Naxx les que nos quedan aquí tienen un grupo Naxx y nos quedan aquí Mi sonita bonita, a mi cano con Acá escuchamos las palabras de doña María, pues ella agradece de todo corazón por este gran apoyo, ya que pues ella dice lamentablemente que tiene que tomar medicina de por vida, porque si no los toma, pues ella siempre mantiene ese dolor ahí de todas sus articulaciones y dice muchísimas gracias por este dinero, porque ya que ella no sabe qué trabajo hacen, pero que Dios los bendiga siempre, dice ella. Muchísimas gracias por este gran apoyo hacia las personas, ya que acá estamos entregando la sexta o séptima, séptima parte de las doce ayudas. Bueno, pues así es, como dijimos siempre en los videos, pues que nosotros lo dividimos en para doce personas, son 710 para cada uno, ellos me enviaron una cantidad de 8500 y algo, creo, entonces nosotros lo repartimos en 710 quetzales cada familia. Así es. Bueno, nos mandamos un gran saludo siempre y nos vemos. Adiós.